De mi gotesa ya no sale ni una gota Ni una gota pa' mi boca y de tus ojos ya no cae Ni un suspiro, ni un fucking suspiro que te abrigo Ay, que sola estoy, sola y olvidada, sola estoy Ay, que sola estoy, sola y olvidada, sola estoy De mi gotesa ya no sale ni una gota Ni una gota pa' mi boca y de tus ojos ya no cae Ni un suspiro, ni un fucking suspiro que te abrigo Ay, que sola estoy, sola y olvidada, sola estoy Ay, que sola estoy, sola y olvidada, sola estoy No me pidas perdón si es que si no lo siente No me pidas perdón porque no lo tendrá No me pidas perdón si es que si no lo quiere No me pidas perdón ya no me encontrará No me pidas perdón si es que si no lo siente quedan Ya mil noches, ya mil noches Sin reproches, no es el reflejo de tus besos Que están tan lejos de mi corazón ¡Solo! ¡Solo! No me pidas perdón si es que si no lo cierres No me pidas perdón si es que si no lo quiere No me pidas perdón si es que si no lo quiere No me pidas perdón porque no lo tendrá No me pidas de dos Si es que así no lo sientes No me pidas de otra No me encontrarás No, no No, no No, no